Sé que estás con ella y que jamás podrás estar conmigo Porque eres un hombre prohibido para mí Pero no importa porque te amo con locura Sé que cuando estás con ella piensas en mí La abrazas y la besas Pero me estás besando a mí en tus pensamientos Porque a mí me pasa lo mismo Cuando estoy con él pienso en ti Lo acaricio a él Y pienso que es a ti que te acaricio Nuestro amor es muy fuerte Pero las dificultades de la vida Nos llega a luchar por nuestro amor No sé qué voy a hacer Ya no aguanto más este sufrimiento Te amo con locura